¡Suscríbete! ¡Arriba, Brasil! ¡Arriba, Perro del Feo! ¡Arriba, Perro del Feo! ¡Arriba, Perro del Feo! ¡Qué pasa! ¡Quítate, Bernardo! ¡Pinche, niño! ¡Gol! ¡Arriba, Perro del Feo! ¡Arriba, Perro del Feo! ¡Arriba, Perro del Feo! ¡Error, Perro! ¡Arriba, Perro! ¡Un puto que llore! ¡Pascarita! 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 ¡Mira tu pico pelo! ¡Estás mariana con un pequeñito! ¡Pascarita! 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 ¡Pillo flaco! ¡Pausos! ¡ survive the same singer! ¿Qué están viendo pero? Grítate, pinche feo ¡Cristi! 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 ¡CS! ¡Cristi! ¡CS! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre Bernardo, sobre Bernardo Cure Bernardo ¡Sí! ¡Sí que es! ¡Dos! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Mascarito! ¡ay ya! ¡Oh! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ahhh ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!